Se llama Cristina Estrada Torres y desde la llegada de la caravana migrante a Tijuana, se ha dado a conocer por sus constantes enfrentamientos con las autoridades. Estas imágenes fueron grabadas momentos antes de su detención el lunes. Hoy permanece bajo custodia. El reporte de la Policía Municipal de Tijuana indica que Cristina fue detenida por alterar el orden público mientras interfería con el transporte de migrantes. Algunos dicen que Cristina solo quiere ayudar, otros dicen lo contrario. La señora no es ni hondureña ni nada más de abortadora, ni el lugar. Ella no va a mantener a estas personas ni las va a sacar de las condiciones en las que están. Hace unos días, Telemundo 20 entrevistó a Cristina y nos dio un nombre distinto. ¿Cómo te llamas? Sonia Díaz. Y yo estoy aquí por los migrantes. Entonces, justo porque las ayudas no son como dicen que son. Momentos después de la entrevista, ocurrió esto. Los migrantes tienen que levantarse tres veces al día aquí. Nuestra reportera Melisa Sandoval grababa un reportaje en inglés en el que indicaba que los migrantes hacían fila para recibir comida tres veces al día. Y a veces no acaban con comida. Y después especificó que algunos no alcanzaban alimento. Cristina aseguró a los migrantes presentes que nuestra reportera había dicho que siempre comían tres veces al día. ¿Ustedes me dijeron? No. ¿No? No. Tras los comentarios de Cristina, varias personas empezaron a gritarnos y tuvimos que abandonar el área bajo la ayuda de policías y elementos de seguridad. ¿Dos veces les dan comida o tres? ¿Tres veces no? ¿Tres veces no? ¿Tres veces no? ¿Sigo? La media de comunicación es una media de comunicación. Hoy Cristina está acusada de haber mordido a una de las oficiales que la detuvieron. Por medio de un amigo de la detenida, su esposo informa que esta tarde espera recibir información de las autoridades sobre los cargos en contra de Cristina y si es que permanecerá detenida por más de 48 horas.